El gasto en calefacción y climatización representa el 51% del consumo de energía final en Europa. Más de tres cuartas partes de estas necesidades se cubren mediante combustibles fósiles insostenibles y perjudiciales para el medio ambiente. La bioenergía es una alternativa renovable y de proximidad, que permite a las economías locales prosperar. Consiste en utilizar materias primas orgánicas procedentes de la agricultura, la agroindustria, la silvicultura y los residuos municipales para generar energía en diversas formas. A nivel europeo, el 75% de la bioenergía se destina a calefacción y refrigeración, pero existen todavía factores que dificultan su uso. Presentamos BCOV, un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es democratizar la bioenergía para su uso en calefacción y promover su potencial comunitario. BCOV se inspira en el modelo RESCO, que permite a los particulares y a las comunidades recuperar y colectivizar una producción de energía descarbonizada y renovable. Una cooperación entre usuarios, grupos de interés y autoridades locales. Este enfoque circular comunitario empodera a los individuos y territorios que lo adoptan, aumentando la independencia energética, la seguridad y la resiliencia a través de recursos locales. Permite ahorrar costes de calefacción con un menor impacto ambiental, aumentando los beneficios sociales en términos de bienestar y reducción de la pobreza energética. BCOV aporta conocimientos y soporte para mejorar las condiciones que permitan crear una fuerte comunidad internacional de bioenergía. Proporciona herramientas de apoyo a los proyectos comunitarios existentes y futuros, facilitando su desarrollo y reduciendo los esfuerzos en tiempos y costes. Un total de cuatro casos pilotos complementarios ilustran la viabilidad del modelo en España, Grecia, Polonia e Italia. BCOV, desbloqueando el potencial de la bioenergía comunitaria.